Por Samanta y Juanchela, Pagui, Rey, Rafael, Ramolín y Marisa, Bravú con Pastoriza Hay canción dieciocho, teleaudiencia estoy chocho, novio, nasa y el pocho, son el indio y el chocho, este rugby es bizcocho Somos Britos y Rieras, Orcenón y Felguera, Pobileo y Manguera, Linda Pérez Sanguera Chanchi y Constantini, Tyler y Colombini, Meryl Streep es Pelsini, Terrano Valbertini Faltan botes Houdini Son Herminio y el Chila, Caen, Danvers y Vila, son Portal y Pizarro, Dani Martín, Novarro Son Benz, Tyler y Geman, son Willander y Lehmann, Gilla, Suyos y Tierra, Promotora y Anita Cromudo Bernardita Ana también es Wexler y Aito es Drexler y Bernardita es Suárez, Napoleón es Bayárez Paltro y Novia, Spider, Peto, Fercho, Knight Rider, Ashley, Sugar, Ciarena, Vale, Lynch, Mariquena, Germo, Almeida, Malena Pielsa, Isen, Reluji, Rebeldón, Grupo Suji, Campora y Don Corleone y este par de anticlones Son Brad Pitt y Patiño, Flori, Monti, Fandini, Son Chris Martin, Giudori, Son Mujic y Love Story O Vitali, Calori Los parecidos de TBR, ¿quiénes son? Cabas y Karina Zilek Por ahora yo sigo, manuclea nuestro amigo, el que dice ni Horacio, somos Rodic Palacio Show de clones en verso, son Janés y Traverso Megan Fox, Angelina, Zuler, La Chichiolina Antonella y Janina Figueroa y Jehuiz, Son Tom, Jan, Julián, Lehuiz Son la por Cristian Sancho Madre Roger Hija Chancho